Estamos en una época complicada, la hoja nos está llevando mucho trabajo. Calcular que estamos sacando casi 450 metros cúbicos diarios de hojas. No sé un bolsón de eso de metro cúbico, pero de andando cerca de los 300 kilos. Así que el volumen de hojas que está saliendo hoy es importante. Estamos tratando de llevar trabajo continuo con todo este tema. Estamos con rastrillajes sobre derramblas para alivianar toda la tarea y sacarla a la tarde. No sé si vamos a llegar. Este fin de semana está anunciada lluvia. Cuando la hoja está mojada se complica mucho más levantarla. Así que estamos apurados para ver si durante el fin de semana podemos dejar la gran mayoría de las hojas del fresno ya caído. Entonces pegaron una limpieza general. ¿A dónde va la hoja? ¿Qué se hace con eso que se recolecta en las calles? Mirá, eso va a una parte del Prolim donde hay un relleno sanitario y otra parte va a basural. ¿Y ahora se refuerzan con motocicletas, con cuatriciclos? Sí, eso es una idea inicial que tuve cuando llegué al área. Una de las problemáticas que tenemos en lo que es el agua corriente son las pérdidas. Hay pérdidas menores y hay una logística formada desde hace muchos años con carros. Y los carros no son lo más eficiente porque la camioneta llega, los deja, por ahí la pérdida se resuelve rápidamente. Y hasta que la camioneta pasa a volver a recolectar los carros esos, perdemos mucho tiempo. Con lo cual no somos todos los ágiles que debemos ser, no somos los eficientes que debemos ser. Y bueno, entonces la motito entiendo que va a liberar lo que es pérdidas en medidor, roturas de medidor, las conexiones de ahí cerca del medidor las va a liberar mucho más rápido. Vamos a tener una logística mucho más ágil. Vamos a poder entrar en determinados lugares del centro donde hoy la camioneta con un carro se hace muy difícil. Es decir, entendemos que va a ser beneficioso. Lo vamos a poner en prueba, va a hacer una prueba piloto. Si esto resulta, creo que vamos a empezar, los vecinos de Trinquelau, que no hay muchas más motos en la calle.